Listo, ya. Miguel Buccone, su posición acerca de lo que se habla de que las actuales autoridades, quizás las nuevas por venir, están todos de acuerdo para vender las instalaciones de parte patrimonio de Iquique, el viejo estadio municipal. Bueno, con respecto a eso, lo he manifestado una y mil veces que eso es patrimonio de la ciudad. El estadio de Cabancha es patrimonio de la ciudad y dentro de mi proyecto está recuperar el estadio de Cabancha, ¿no es cierto?, porque el estadio de Cabancha necesita ser remodelado, necesitamos en Iquique tener un espacio para todos los iquiqueños, necesitamos un lugar donde la gente pueda tener un lugar donde se pueda tirar al arco, tener unas canchas, una pista de atletismo, tener un anfitriato, tener una parte de arte, ¿no es cierto?, recuperar eso. Antes existía el problema que había unos dueños y hoy día ya no existe eso, solo la municipalidad. Entonces, si vamos a vender el estadio, como también sucedió con la Escuela Santa María, que también va a pasar eso, que va a terminar como patrimonio, y van a hacer un inmobiliario y van a hacer edificio, ¿no es cierto?, y si podemos compararlo con la India, en la India a veces hay edificios hermosos y el 50% no tiene agua, no tiene salud, no tiene alcantarillado, y resulta que el patrimonio antiguo, lo antiguo que nos queda de Iquique, el ex estadio que podemos remodelar sin gastar tanto dinero, no estamos diversificándolo a hacer ahí prontamente, yo creo, una edificación en altura, inmobiliaria, en desmedro de todos los iquiqueños, la gente pobre, la gente que no tiene nada, y la gente que también tiene. Miguel, el tema del estadio es un tema muy delicado para Iquique, cuna de grandes deportes, y bueno, y el ascenso de Iquique a la primera división en algún momento. ¿No crees de que se debería hacer allí el gran estadio que Iquique necesita? Pero por supuesto, ahí podemos hacer el gran estadio que necesitamos, lo necesitamos, Iquique necesita, donde tengamos, perdimos la casa del deportista, que tú te acuerdas, cuando las pesqueras, yo tuve barcos pesqueros, donde se hacían las grandes peleas, te acuerdas, se televisaba, yo pasé mi canal para que se televisara, el canal privado que tenía, y resulta que hoy día se está desmenuzando, se está vendiendo al mejor postor, yo no sé cómo es posible, yo no sé, le pido a las autoridades, porque lo que encuentro lo más ridículo es que como tantos concejales, hay 50 concejales, nadie, nadie ha levantado la voz, ¿no es cierto?, para poder decir, basta, no sigamos vendiendo los patrimonios de Iquique, hagamos esto, por último, el nuevo estadio, y si no hacemos el nuevo estadio, hagamos un anfiteatro, o el nuevo estadio con anfiteatro, pero con arte, donde la gente pobre, la gente de dinero, la gente pensante, la gente, los artistas, puedan tener un lugar, también queremos vender el estadio, y también quiero hacer una acotación, que la piscina alcalde de Godoy se está desmoronando, porque también van a hacer otro edificio ahí, ya no tenemos piscina, deberíamos tener una piscina olímpica, porque no se acuerdan del waterpolo, de los grandes waterpolistas que hoy día no tienen lugar, eso es lo que necesita Iquique, hoy día no estamos farreando todo, y estamos dejando el casco urbano, el casco antiguo agotado, por los grandes edificios, que no tienen ninguna regulación, que deberíamos nosotros darle la regulación, y yo espero, si llevo a aconsejar, darle una regulación, porque no necesito, señores, yo vengo a ayudar a Iquique, a colaborar a Iquique, y para que no se sigan llevando estas cosas, yo no sé quién va a ser la autoridad, que va a estar a cargo en ese momento, pero yo voy a abogar para que esto no se haga. Gracias, Miguel. ¿Se está bueno?